Acá les presento un alazán, cruza cuarto de milla, es hijo de un padrillo cuarto de milla puro Tiene 7 años, 6 años y medio, 7, un caballo de 1,52 Se encuentra en Chascomús, esta filmación está hecha el 25 de abril del 2019 Es de Valeria, de www.losequinos.com Este caballo es súper manso y funcional, un caballo que tiene todos los cambios, que es un placer verlo, ya lo van a ver Está desmarlado Después lo único que tiene son esos raspones que tiene en la pata, que ahora se les voy a mostrar más adelante Que es un rayón nada más que tiene, después un caballo desplazadito Muy lindo animal Un caballo para distintos tipos de jinetes Inclusive hasta para un chico que tenga un poquito de manejo, lo puede andar Lo que pasa es que es un caballo de muy buena rienda, de rienda livianita, un caballo liberal en su andar Que se pasea muy bien Un caballo de muy buena actitud Y ya les digo, es manso, garantido, no tiene problemas con la cincha Está acostumbrado a andar en los autos, entre la ciudad también Y a su vez es un caballo funcional Sirve para trabajar en algún campo de jineteada, con lo que quieran le pueden atar a la sidera Un caballo de rienda livianita que se vuelca muy bien Es un placer verlo trabajar Excelente, excelente animal Una rienda impresionante Es un lujo encontrarse con caballos de este tipo Que sean tan completos, lindos Tanto este como el vallo que filmé hoy, son dos caballos destacados El caballo que está esperando la orden Excelente, excelente rienda Y es un caballo que dice Javier que Trabajándolo, fíjense como mete las patas Que trabajándolo más a campo abierto, trabaja mejor todavía Acá por una cuestión de tiempo y espacio No se alcanza, no lo podemos mostrar bien, bien Pero, una joyita, una joyita Y después de corretearlo, ven que es un caballo que se queda sereno, tranquilo La verdad que es un placer Esto es lo que uno puede observar de lo que es la raza cuarto de milla Que es un caballo súper versátil, manso y funcional En su gran mayoría Todo depende, por supuesto, de qué genética viene, ¿no? Pero trabajando con genética buena Les puedo asegurar que Mansedumbre y función es lo que Es lo que la raza por lo general ofrece Una joyita Se comunica en el teléfono en pantalla o vía WhatsApp Con Valeria en www.losequinos.com Lo pueden venir a probar cuando quieran Se da con todas las garantías de mansedumbre Para gente que tenga un poquito de manejo Por el hecho de que es un caballo funcional Muy funcional No porque tenga maldad No sé si es para ponerle un chico que no tiene idea O una persona que no tiene idea Porque es como... Para que me entiendan con otro ejemplo Es como subir a un aprendiz Que está aprendiendo a manejar autos A subirlo a una Ferrari No sé si me... Quiero ser bien explícita El caballo tiene muchas condiciones Pero a su vez es muy manso Esto lo explico bien gráficamente, digamos Como para que lo entienda todo tipo de gente Hay gente entendida y gente no tan entendida Entonces uno tiene que hablar para que todos lo entiendan Es un placer verlo como se mueve Un lujo Muy bien A continuación se los muestro en detalle Ahí está Javier, ¿eh? Un caballo que es de poncho Y me dice Javier que... Si bien es un caballo que... Como es nuevo, relativamente nuevo No es que tiene el gran trabajo Pero tiene muchas condiciones Lo que él lo ha trabajado Da todo lo que le pide El caballo responde Así que... Después va a depender de la persona que lo compre El uso que le va a dar Pero es un caballo que tiene más todavía para dar Porque tiene muchas, muchas condiciones De mansedumbre y función Uno de los destacados también de la página Muy, muy recomendable Lo pueden venir a probar cuando quieran Comunicarse con Valeria en www.losequinos.com Un caballo fuerte, de buen pecho Y muy, muy manso ¿Será de lazo, Javier? Sí Ah, ¿también es de lazo? Bien Se entrega con la documentación Sanitaria correspondiente Muy bien, ahí está Javier, ¿eh? Acá tenemos un alazán, cruza, cuarto de milla Hijo de padre, cuarto de milla puro Y madre de campo, una yegua de campo Un caballo de unos 52 de alzada De 7 años Muy, muy manso Acostumbrado a la cerradura, a la manta, a la ración Está desmarlado Un caballo que está filmado el 25 de abril del 2019 Se encuentra en Chascomús, provincia de Buenos Aires Tres Mansito para arreglarlo también Ahí está, ¿ven? Ahí se ve la puntita del marlo Ahí está Una culata bárbara tiene Vamos con los dientes Caballo nuevito La lengua sanita ¿Quieres mostrarle el otro lado? Ahí está Sí, ahí está Javier, se ve perfecto Ahí está, muy bien Mansito de orejas, un caballo muy, muy manso Ahí estamos, vamos con los aplomos Es correcto, de aplomo, sanito Bien Listo ¿Ahí es de andar en pelo Javier? Tampoco, no lo he andado nunca Ah, bueno Muy lindo anual Ahí vamos con la ensillada Ahí vamos con la ensillada Un caballo que no tiene ningún problema con la cincha Aquí lo pueden cinchar de los dos lados Cincha de lona, cinco dedos del sobaco Tampoco Tampoco Gracias por ver el video. 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 Vamos con el freno, un frenito pela en pata movible. Bien. Estos frenos también, entrando en la página, ponen freno en el buscador y les filtra automáticamente todos los frenos, barbadas. De acero inoxidable, estos de Fabián Jiménez. Ahí vamos con la primera montada. Se queda quietito en la montada y este caballo inclusive lo pueden dar un chico que tenga un poquito de manejo nomás que tenga, ya lo pueden dar porque es un animal que tiene todos los cambios. Un caballo garantido para las hinchas. Bien, vamos a llevarlo ahora a otro sector para trabajarlo mejor. ¿Lo llevamos para allá, Javier? Bueno. Ahí vamos con las tres marchas. Un caballo elegante en su andar, que está acostumbrado a andar en la ciudad, también entre los autos. Los autos, que lo han trabajado también en la feria con las vacas, es un caballo manso y funcional. Tiene todos los cambios. Muy buen caballo. Caloque cómodo, rienda livianita. Uno a 52 de alzada. Y siete años, un caballo nuevito. Y siete años, un caballo nuevito. Ahí vamos levantando el nivel de exigencia. Trabaja correctamente con los cambios de mano y pata. Un caballo que sabe trabajar en lo que lo pongan. Completo, completo. Bueno, mete las patas, que es un placer verlo. Y retrocede muy bien, muy bien. Caballo manso y funcional. Tiene todos los cambios. Súper prolijo, blandito de rienda. Muy lindo caballo, completo. Perdón, un animal que tiene todas las condiciones. Un caballo para quedar bien. Qué lindo, cómo me gusta ver caballos que se muevan de esta manera. Que sean tan completos, tan lindos. Es un placer verlos. Qué. Muy bien. Cuá ب Cuábrado. Cuábrado. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video